Venga, venga, ella tiene magia. Ay, venga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Yasmín? ¿Cómo se llama? ¡María! Pero ella sabe hablar, sí. Hola, María, ¿cómo estás? Ay, perfecto. Ay, que dice que ella no quiere. Venga, venga, la grande, la monja, se parece. Venga. Bueno, venga, este... ¿Cómo se llama? Venga, venga. Usted, mire, para no estaras agarrando, ¿sí? Usted se va a hacer para allá un poquito. Ella para acá. Qué importante es. Muy bonita, muy bonita. Vamos a ver. Vamos a hacer, este, magia. Y ustedes me dicen, ¿qué es lo que quieren que saque? ¡Rix! No, no, Rix no. ¿Listos? Ok, vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar un... ¡Correo! Bueno, vean que aquí no hay nada. Vamos a ir. Tóngan atención, voy a abrir aquí la bolsita. Le voy a dar una vuelta. Y aquí no hay nada. ¿Ven que aquí no hay nada? Vamos a abrir la vía, que no hay nada. ¿Vale? Aquí no hay nada. Vamos a meter la bolsita así. Y vamos a hacerle así. ¿Listos? Ahora, ella va a meter el dedito aquí. Aquí así. Aquí está. 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 Pongan atención. ¿Qué les gustaría que ellos sacaran aquí? Un conejo. Un conejo. Cuando ya lo ponemos, lo vamos a repetir. ¡Pegó! Un conejo, un conejo. ¡Pegó! Un conejo, un conejo. Ustedes tienen que gritar bien fuerte. Tienen que gritar bien fuerte. ¡Gina, Gina! ¡Gina, Gina! ¡Gina, Gina! Tienen que gritar bien fuerte. ¡Gina, Gina! ¡Gina, Gina! ¡Que venga la cocina! ¡Que venga la cocina! ¡Y pongan huevos! ¡Y pongan huevos! Ahora soplen. Una, dos, tres. Oiga, aquella. ¡Qué es huevo! ¡Gracias, ranca, amigo! ¡Gracias, ranca, aquella! ¡Qué bonitas! Ahora sí, deben ir un huevo cada una vez. Vamos a ver. Vamos a ver ellas. ¡Un aplauso para ellas! ¡Gracias, órgano! Oiga, déjenme un aplauso. ¡No van a aplaudir! ¡Gracias! ¡Gracias, pásala! Oiga, eres una maña. Pero el huevo que ustedes se los regalo. ¡Gracias, un aplauso para ellos! ¡Gracias, pásala! ¡Gracias, pásala!